¡Hola muchachos! Seguro se estarán preguntando, ¿qué es este video? Y como dice el título, es los media de su servidor, de Facu Peralta. Videos que empecé a hacer durante 2019 y 2022. Videos que en su momento, cuando empecé a hacer los videos de consolas y de tecnología y todo lo nuevo, sentí que ya no pertenecían al canal y que ya no pegaban con el estilo, pero no son videos que esté arrepentido de hacer. Simplemente pensé que ya no tenían un lugar dentro de este canal. Y esta semana me surgió un viaje inesperado, así que no iba a poder darles un video. Y dije, en vez de no darles nada, ¿por qué no traigo estos videos de vuelta a la vida? Como dije en mi video de la verdad de Facu Peralta, yo quería tratar de volver a traer este formato de la pantalla verde o de hacer unas cosas más raras, así que dije, resubo estos videos para que la gente los vea. Total, nunca los vieron, no es una de esas recopilaciones de robo que hago siempre. Y si tienen el apoyo y si les gustan, tal vez de vez en cuando pueda hacer un video parecido a esos de nuevo. Los videos no tienen nada que ver entre sí, son de temáticas completamente diferentes, son todos randoms, pero quería crearles esa sensación como de que es el año 2009 y están haciendo zapping entre dormidos, pasando canales y se van encontrando con cualquier cosa. Bueno, pónganse en ese mood. Igualmente, ahí abajo en la descripción tienen los códigos de tiempo para que puedan ir viendo los videos individualmente. Así que espero que disfruten esto, que me perdonen por no traerles un video normal porque es que en febrero va a volver, pero bueno, se están complicando mucho las cosas. Así que, nada, disfruten. Tengo 20 años ya, estoy grande, soy un adulto, y de estos 20 años guardo recuerdos de absolutamente todos. Bueno, capaz no de todos porque en realidad mis primeros 3 años son como una laguna mental. Realmente mi recuerdo más antiguo es estar en sala de 3, tocando el rayador, mientras un compañero le pega a otro con un lego en la cabeza. Pero aparte de esos 3 primeros años que están borrados de mi memoria, yo considero que tengo una memoria muy buena, excelente, diría. Soy muy bueno con los nombres, con las fechas e incluso con las horas. Puedo decirte a la hora que fuimos a acampar hace 10 años, a la hora que vi una película cuando tenía 7 años y un montón de cosas más. También puedo decirte exactamente a la hora que me meé encima en el campamento de cuarto grado. Eran las 11.20. Y sí, yo sé que todo eso de la memoria, los nombres y las horas parece un poco de psicópata, pero yo lo veo como algo positivo ya que en un futuro puedo usar eso para vengarme de todas las personas que me lastimaron, porque sé exactamente quiénes fueron, cuándo fueron y a qué hora lo hicieron. Pero hoy no voy a usar mi memoria para eso. Creo. De lo que vengo a hablar hoy es de series y películas que a mí de chico me encantaban y que nadie de mi círculo social recuerda, pero yo las tengo súper vívidas en mi cabeza. Realmente no comprendo cómo puede ser que nadie que encuentre recuerde estas películas, porque o sea, yo sé que las tenía en VHS, o sea que yo tenía acceso continuo a ellas, las podía ver cuando quería, pero también tengo recuerdos de que las pasaban en la tele, o sea que alguien las tendrá que haber visto. Primero voy a hablar de mi película favorita de este recuento, que posiblemente sea fuera de joda la película que más veces vi en mi vida, y habrá sido mi favorita en el rango etario de 4 a 10 años. ¿Y cuál es? Un film serbio. No, no, mentira, no es un film serbio. Es Fidel Valoeste. Pero un film serbio está bastante interesante también, si quieren verla. Fidel Valoeste es la segunda parte de... ¿Cómo se dice cuando es una más que una trilogía? O sea, cuando es una serie de 4. Cuadrología, cuadrado, cuarteto. Dejémoslo en cuarteto. Fidel Valoeste es la segunda parte del cuarteto de películas de An American Tale. Las películas de An American Tale sigue la historia de Fidel, un ratón ruso que en la primera película llega a Nueva York, y el muy pelotudo se pierde. Y entonces, ¿la película qué es? Es una hora y media de Fidel tratando de reencontrarse con su familia en Nueva York. La tercera y la cuarta película fueron directas a video, así que no hablamos de esas, porque la verdad es que son bastante malas, y tampoco tengo recuerdos súper alegres viendo esas películas. Fidel Valoeste es por mucho mi favorita de las cuatro. Esta vez Fidel vuelve a perderse, porque sí, es medio idiota. Pero esta vez no se pierde en Nueva York, sino que se pierde en el que sea probablemente el lugar más quemado de la historia del cine. El viejo oeste. Así que Fidel ahora, reencontrado con su amigo, un gato con problemas de identidad, tendrá que reencontrarse con su familia, y también tendrá la ayuda de un perro, que al principio es un gil, pero después no es tan gil porque al final es buen tipo, y este perro también ayuda al gato a convertirse en perro, porque en los 90 eso, no sé, era una cosa. Estás meneándote como una perrita francesa, escucha, ponte en cuatro patas y revuélcate en la tierra. ¡Ah! Eso va en contra de mi religión. Y ahora este trío tendrá que salvar al pueblo este raro del viejo oeste, que nunca dice ni dónde está ni cómo se llama, creo, de las garras de la mafia de ratones, y también así salvar a la familia de Fidel. Un dato curioso, esta película estuvo producida por Steven Spielberg, o sea que no es tanto mi nostalgia, sino que tiene que ser buena, porque todo lo que hace Steven Spielberg es bueno. No olvides una cosa, Fireball, el atardecer de un hombre es el amanecer de otro. Yo no sé qué hay detrás de esas montañas, pero si cabalgas hacia allá con la frente en alto, la mirada fija y el corazón dispuesto, algún día descubrirás que tú mismo eres el héroe que has estado buscando. Lo interesante de esta película es que despertó mi pasión por los cowboys. Yo creo que hasta ahora inconscientemente sigo amando a todo lo que sea de cowboys o del viejo oeste, y es todo por esta película. Mis juguetes favoritos eran las pistolas, esas de cowboys que venían y que podías poner el cosito adentro, que reventaban y se la ponías a todo amigo en la cabeza, y así es como... Yo también conocía a uno que se lo metió en la boca y se cortó toda la lengua cuando se le reventó. O sea, los juguetes de antes eran más peligrosos. Soy un vaquero a la antigua. Aparte de Fireball hay otras maravillas de la cinematografía que nadie recuerda, como por ejemplo Balto. Balto es la historia de un husky siberiano que es el encargado de guiar un trineo que tiene que llevar medicinas a chicos de un pueblo alejado que está metido por ahí en medio de constitución o algún lugar así. La historia de esta película está en realidad basada en una historia real y el perro Balto existió. Pero lo triste de la historia es que si bien Balto guió el trineo, el último tramo del camino, y fue el que iba primero en el trineo cuando la medicina llegó, el perro que en realidad guió el trineo por las partes más complicadas del camino no tuvo prácticamente ningún reconocimiento. Y Balto se volvió una celebridad, se volvió un héroe nacional y el otro tuvo que ver desde lejos como Balto se volvía famoso y a él nadie le daba bola. Básicamente como el Nikola Tesla de las películas para chicos, aunque ahora todo el mundo ama a Tesla, así que capaz en, no sé, 50 años todos sabemos a ese perro. Además me siento mal porque esto lo digo en memoria, porque leí esta historia pero ni siquiera me molesté en buscar el nombre del perro real, el que en realidad tiene el mérito, y solo me acuerdo el de Balto, así que soy parte del problema. Y bueno, Balto 1 sí estaba basado en una historia real. Y después hubo dos secuelas, Balto 2 y Balto 3, que están basadas nada más en las ganas que tenía Universal de hacer más plata, porque son malísimas. Gente, pequeña interrupción en el video, Balto está en Netflix, así que vayan a mirarla. Y para no entrar tanto en detalle de las otras, quiero hablar de un par más, así no más. Sí, puede ser que me haya encontrado alguna persona que se las acuerda, pero en general tampoco tengo a nadie con quien discutir estas películas. Spirit, el corcel indomable de 2002, que nos enseñó que hay gente que puede dibujar de manera muy sexy a un caballo, ya sea masculino o femenino. La princesa encantada de 1994, que nos enseñó que no todas las rubias lindas son forras. Las 88 películas de pie pequeño, que nos enseñó que si tenés una sola buena película, podés sostener una saga entera. Mi película favorita de Navidad, Rudolf de 1998. Y mi segunda película favorita de Navidad, Vida y Aventura de Santa Claus del año 2000. Hay algo muy raro de esta película. Realmente, sé que existe porque hay pruebas, pero no la puedo encontrar completa en ningún lado. Y no hablo de encontrarla completa en español latino como la miraba yo. No la puedo encontrar en inglés, en alemán, en francés, en jeringoso, en nada. No la encuentro completa, encuentro clips nada más. Y yo soy alguien que tiene mucha experiencia en encontrar cosas raras en internet. No la encuentro en ningún lado, solo la encuentro en Amazon para comprarla. Y bueno, no me voy a mandar un envío internacional para ver esa cosa. Me gustaba. Soy el chico nuevo que se muda hoy. Me declaro candidato para la diversión, ¿o no? No te emociones con... Bueno, la verdad no quiero hacer tampoco un cierre para este video ni nada. Estas fueron las películas y las series que nadie se acuerda. Por favor, que alguien me dé amor y me diga que se acuerda de alguna. Chao. Tigre, cualquiera puede ser un dios, pero se necesita valor para ser un perro. Vivimos en un mundo redondo. Creo que tenemos demasiadas obligaciones. Entre el trabajo, el estudio, la familia y los amigos, a veces pareciera que las horas solo duran algunas decenas de minutos y los días un poco más de 20 horas. Al no dedicarnos tiempo a nosotros mismos, muchas veces nos perdemos. No nos conocemos. Al vernos al espejo simplemente vemos a un extraño con el que no podemos sentir ningún tipo de empatía. Y lamentablemente, para mucha gente no hay escape de esa realidad. Tuve esta reflexión mientras estaba jugando al OSU y fue ahí cuando decidí que quería desconectarme de lo aburrido y de lo mundano. Escaparme de la realidad y simplemente vivir. Aproveché la situación actual. El mundo ahora está cerrado. No podemos salir de nuestras casas. Así que tomé el casco de realidad virtual que compré en 11 por 200 pesos y decidí que si este mundo me había dado la espalda, iba a ir a descubrir otros. Sí, sí, sí. Ya sé, ese casco está hecho para funcionar con celulares y no anda en computadoras. Mucha gente me dijo eso, pero después de ver un par de videos de Julio Profe, pude hacer que funcionara por Bluetooth con la computadora. Y sí, al día de hoy hay gente que me dice eso es imposible, lo estás inventando, nada más estás mirando un pedazo de plástico en negro. Yo a esa gente le digo que ellos son los que están ciegos. Ahora que estaba todo listo, me despedí de mi familia y les dije que para mantener la inmersión, mientras tuviera el casco, nadie podía hablarme ni tocarme, ni hacer ningún ruido cerca mío que me recordara que estaba dentro de un videojuego. Me dijeron que estaba loco, me dijeron que aunque estemos en cuarentena, en realidad tendrá que seguir cursando las clases virtuales y haciendo mi trabajo desde casa. Me decían que nada más me quería escapar de mis responsabilidades, me mandaron al psicólogo, me preguntaban dónde estaba mi medicación, pero a mí nunca me importó nada de todo eso que me dijeron. Al primer lugar donde decidí ir fue a VRChat. ¿Qué mejor lugar para comenzar que este? Donde está lleno de personas como yo, sumergidos en estos mundos virtuales. Viajé de mundo en mundo, hice amigos, descubrí nuevas culturas, vi paisajes impresionantes, hasta le di mi número de tarjeta de crédito a un desconocido que quería comprar Farming Simulator en Steam. Y aunque creí que sería muy difícil, fue muy fácil olvidarme por completo que estaba dentro de un juego. Disfruté mucho el tiempo que pasé en VRChat y creo que lo exprimí al máximo. Pero el problema fue que nunca estuve solo realmente dentro del juego, siempre estuve rodeado de personas. Y también estaba rodeado de esos knuckles que decían lo de Do you know the way? Amigo, ese meme murió hace meses, ¿por qué siguen estando ahí tantas de esas cosas? Como ya dije, en VRChat estuve siempre acompañado, así que ahora quería buscar una experiencia nueva, algo donde estuviera solo y de verdad pudiera llegar a conocerme. Así que decidí que el juego al que iba a ir ahora iba a ser Minecraft. Al principio Minecraft se sintió muy abrumador. Aparte de los campamentos de primaria, nunca tuve ningún tipo de experiencia viviendo en la naturaleza. Pero después de aprender lo básico y craftearme en mi primer hacha, todo empezó a mejorar. Construí una casa, planté una granja, tuve mascotas que me ayudaron a no sentirme solo. Realmente fue hermoso. Por meses mi rutina fue la misma. Levantarme, recoger mi alimento, minar y pasar un tiempo de calidad con mis mascotas. Y por la noche simplemente parar y contemplar este mundo que de a poco iba volviéndose cada vez más mío. Tengo que aclarar que sigo siendo humano y necesitaba alimentar mi cuerpo. Pero como dije que no iba a sacarme el casco en ningún momento, moverme por mi casa para llegar a los alimentos podía ser cuanto menos complicado. Podría haber vivido para siempre en Minecraft. Pero una vez que sentí que el juego no tenía nada más para ofrecerme, decidí que tenía que seguir mi camino. Me despedí de mis amigos y aunque marcharme fue muy difícil, también fue muy necesario. Pero el camino apenas comenzaba. Decidí que ya no quería dedicar tanto tiempo a un solo mundo, sino que iba a dedicarme a explorar más. Porque como dice Axel en Celebra la Vida, a nada te aferres. En este momento empecé a notar lo libre que me sentía. Ya no tenía las presiones del mundo exterior sobre mis hombros. Ya no escuchaba a mi mamá pidiéndome que la lleve a comprar, a mi papá pidiéndome que lo ayude a pintar, o a mi hermana preguntando dónde está el extintor porque su pieza se está prendiendo fuego. Ahora vivía solo para mí. Yo era mi única preocupación y el único responsable de mis acciones. Por primera vez en mi vida, fui feliz. Y esta nueva felicidad fue la que me motivaba a seguir. Me volví un experto conductor de Fórmula 1, un asesino sin escrúpulos en Superhot. Exploré el universo en No Man's Sky. Escuché toda la discografía de Abril Lavín en Beat Saber. Pero más importante que todo, encontré el amor. Y tal vez hasta algo más. Había vivido cientos de vidas en tan solo un par de semanas. Después de casi tres meses, uno empieza a extrañar a sus amigos y su familia. Además, como no podía mojar el casco, por tres meses no pude bañarme y el olor se estaba volviendo un poco insoportable. Pero me aguanté el olor y seguí por seis meses más sin bañarme. Entre mis siguientes aventuras estuvo Resident Evil 7, donde comprendí que el verdadero valor se encuentra en el interior. También fui Batman y al estar en la piel de esta triste alma que pelea por la justicia, pude descubrir el verdadero significado de la Navidad. Después de eso, me volví el mejor detective de Los Ángeles en L.A. Noire. Seguía sumando vidas y vidas. Conocí mis virtudes y mis debilidades. El Facundo que se puso ese casco hace casi un año era una persona completamente diferente a la de ahora. Mi antiguo yo había muerto. Cada vez estaba más emocionado por salir, porque sentía que había amontonado un montón de conocimiento y quería esparcirlo con el resto de los mortales. Quería demostrarle a la gente que todo eso que ellos consideraban verdad en realidad era mentira y que la única verdad absoluta la tenía yo. Realmente creí que yo iba a ser el próximo Mesías. Lamentablemente, mientras estaba aprendiendo a volar un Boeing 747, pasó algo horrible. Mi mamá llega, me saca el casco y me dice Facundo, es hora de comer. Yo estaba súper confundido. Además, no sabía qué contestar porque después de tantos años en la realidad virtual había perdido la capacidad de interactuar con otros humanos. Y le pregunto ¿por qué después de tanto tiempo, recién ahora, me llamás para comer? Entonces mi vieja me agarra de los hombros y me dice te pusiste eso a las 6, ya son las 9, venía a comer que se enfríe la tarta de acelga. Esto me sacó de mis cabales. Había vivido más de lo que 10.000 hombres vivirían en toda su vida. Posiblemente, yo era la persona con más habilidades en la historia de la humanidad. Pero yo sé lo que viví y sé cuánto tiempo estuve adentro. Porque desde que me puse el casco la primera vez, empecé a contar las horas mentalmente. La única explicación es que, de alguna forma, rompí el espacio-tiempo. Para empezar y dejar mi posición clara desde un principio, solo voy a decir esto. ¡El Rey León no es un plagio de Kimba el León Blanco! Kimba fue originalmente un manga, lanzó en el año 1950, creado por Osamu Tezuka. Un artista considerado por muchos como el padre del manga y el anime, y muchas veces comparado con Disney por su gran influencia en el medio. También es el creador de Astro Boy. Tezuka nunca escondió sus inspiraciones a la hora de crear, habiendo declarado que películas de Disney como Bambi o Dumbo fueron grandes influencias en la creación de sus obras. Dato curioso es que de estas películas, Tezuka sacó ese estilo de dibujar los ojos grandes y expresivos, cosa que es prácticamente una norma en el anime y el manga hasta la actualidad. Tezuka murió en el año 1989, por lo que nunca pudo dar su opinión acerca de la controversia del Rey León. Kimba tuvo tres adaptaciones al anime, en los años 1965, 1966 y 1989, más cuatro películas, lanzadas en el año 1966, 1991, 1997, un corto en el 2000 y por último una película hecha para televisión en el año 2009. Por otro lado, El Rey León es una película de Disney lanzada en el año 1994, que no creo que necesite más introducción. Así que desde un principio tenemos que tener en cuenta que cuando comparamos a Kimba y El Rey León, vamos a estar comparando más de 50 horas de contenido de Kimba contra El Rey León, que es una película de una hora y media. Antes de empezar a dar mis puntos, quiero decir que este video va a ser prácticamente el mismo que el que subió el canal Your Movie Socks, nada más que él se dedicó a desmentir la controversia punto por punto en un video de más de dos horas. Así que si quieren realmente ir al fondo de la cuestión y saben un poco de inglés, les dejo el link en la descripción. Yo por mi parte, desde que vi su video en el mes de mayo, durante estos últimos cuatro meses, dediqué parte de mi tiempo libre a ver todo el contenido de Kimba que pude. Cosa que claramente la gente que dice que El Rey León es un plagio no hizo. Vi las primeras adaptaciones del 65 y del 66, más el anime de 1989. También vi las películas de 1966, 1991 y 1997. Y por último también vi el corto del 2000. Lo único que no vi fue la adaptación de 2009. Así que creo que tengo un mínimo de autoridad para hablar del tema. Para empezar, vamos a ver el video de YouTube con más visitas donde se muestra El Rey León como un plagio de Kimba, llamado Kimba 1966 vs Simba 1994 vs Simba 2019, que actualmente tiene 4 millones y medio de visitas en YouTube. Si alguien se cruzara este video de la nada y sin contexto, va a irse súper convencido de que hay un evidente plagio. Pero lo que el video no dice es que los clips usados de Kimba no son del anime de 1966, sino que son clips de la película de 1997, que salió tres años después de El Rey León. Por lo que hasta podría decirse que Kimba se pasó un poco tomando inspiración de Disney. Pero los defensores de Kimba podrían decir que estos clips están inspirados en el manga o en adaptaciones anteriores. Pero no. No es el caso. Ninguna de estas escenas, salvo muy contadas excepciones, se encuentra en los anime de los 60 y de los 80 ni en las películas del 66 o del 91. Y el 90% de las comparaciones que van a ver en internet son prácticamente lo mismo. Gente usando escenas de la película del 97 para desacreditar al Rey León, que es una película lanzada tres años antes. Vamos a analizar los puntos clave de los defensores de Kimba y ver cómo todo tiene una explicación que va más allá de decir Para empezar, los nombres. Hay que dejar claro desde un principio que Kimba no es el nombre original de este personaje. Su nombre original en el manga es Leo. Kimba es simplemente el nombre que se le dio desde su primera adaptación en el anime. Y Simba del Rey León tiene ese nombre porque Simba significa león en su ajili, patrón que otros personajes del Rey León también siguen, como Mufasa que significa rey, Rafiki significa amigo, Kimba significa tonto, etc. Es más, en un principio, cuando se quería llevar a Kimba fuera de Japón, originalmente iba a llamarse Simba, pero a los productores les pareció un nombre aburrido que no es algo bueno para el marketing. Si queremos merchandisar a un personaje, no podemos decir Simba, nadie puede llamarlo Simba. Es un alianismo Simba también. En conclusión, Simba del Rey León hubiese tenido ese nombre, aunque Kimba nunca hubiese existido. Usar el nombre de Kimba para describir un león no es algo que tampoco Disney inventó. Hay un documental de 1928 llamado Simba, el Rey de las Bestias, que obviamente es mucho más antiguo que Kimba y el Rey León. A menudo suele mostrarse comparaciones de los personajes, pero hay que entender que ambas obras suceden en África, por lo que es literalmente imposible que en el Rey León no haya leones, jabalíes o babuinos. Es muy fácil poner estas dos imágenes y decir ¡Plagio! ¡Plagio! ¡Pero son jabalíes! Obviamente van a estar dibujados de forma similar porque los diseños no son algo inventados, sino que están basados en un ser vivo real. Lo que los fans de Kimba parecen pasar por alto es el contexto de los personajes. Fuera de su aspecto físico, en términos de historia y personalidad, ningún personaje realmente tiene un equivalente en el Rey León. Como este jabalí, está muy lejos de ser un personaje relevante como lo es Pumba en el Rey León. Y sus historias no tienen ningún tipo de similitud. Este jabalí aparece solamente en un episodio del anime del 66 y su historia es que le gusta una chica cuya madre lo odia porque es feo. Eso es todo. No se lo ve nunca más, en ninguna adaptación y en ninguna película. Porque Kimba, al igual que en muchas series, no tenía una historia central. Cada capítulo tenía una trama autocontenida, con personajes y temas exclusivos para esos episodios, por lo que la serie no tenía un hilo conductor central. Por eso cuando tomamos escenas del Rey León, cuyo tema central podría entenderse como la superación, es algo estúpido hacer comparaciones con una franquicia de más de 50 horas de contenido en el cual cada capítulo trata un tema diferente. Para explicar esto mejor les doy un ejemplo. Digamos que quieren escribir una sitcom sobre una familia tipo, como las miles que existen y existieron. Pero cada vez que le muestran una idea de un capítulo a alguien, esta persona les contesta, eh, los Simpsons ya lo hicieron eso. Obviamente que los Simpsons ya lo hicieron, porque es una serie de 31 temporadas con más de 600 capítulos y es imposible escribir una historia que no tenga por lo menos una similitud con algún capítulo de los Simpsons. Porque después de tanto tiempo, los Simpsons ya hicieron cualquier trama que puedan imaginarse. Lo mismo pasa con Kimba y el Rey León. Una película de una hora y media que trata de animales de África obviamente va a tener similitudes con una franquicia de más de 50 horas de contenido que también trata sobre animales de África. Las similitudes son algo inevitable. Pero de ahí, al plagio, hay muchísima diferencia. Por ejemplo, hay muchos videos mostrando la estampida del Rey León contra una estampida en un capítulo random de Kimba. La estampida en el Rey León es un evento importantísimo. Es planeada por Scar, especialmente como una trampa. Es un punto clave en la vida de Simba, ya que causa la muerte de su padre y plantea el conflicto de la historia. Mientras que en Kimba la estampida es algo de un solo capítulo sin ningún tipo de impacto personal al personaje y que pasa solo porque sí. Y es que una estampida es algo real. Es algo que pasa. No es un invento de un animador. Que dos obras que traten sobre animales en África compartan elementos de la naturaleza cuyo contexto de la historia es completamente diferente no quiere decir que uno sea una copia del otro. Y prácticamente todas las escenas del Rey León que se muestran como plagios de Kimba tienen la misma explicación. Nadie te muestra el contexto de los clips porque si lo hicieran su argumento perdería todo el valor. Otro personaje usado mucho en comparaciones es Scar que es llamada la copia de Klo de Kimba. Primero vayamos a lo más obvio, el parecido físico. Que el malo tenga una deformidad facial no es algo que Kimba ni el Rey León hayan inventado sino que es algo súper habitual en general. Después en términos de personalidad e historia los personajes no comparten ninguna similitud. Scar tiene una personalidad que lo hizo icónico y tiene motivaciones para hacer lo que hizo. Mientras que Klo de Kimba simplemente es malo porque sí. Es el típico antagonista de una serie infantil donde es malo nada más porque alguien necesitaba ser el malo. Su personaje no tiene ningún tipo de profundidad y al igual que el ejemplo anterior está lejos de ser un personaje principal apareciendo en solo un puñado de capítulos en las adaptaciones y sin tener ni siquiera un segundo de pantalla en las películas del 66 y del 97. Y por último, sí, sus nombres son similares. Pero llamar a un personaje basó en una característica física como Scar por su cicatriz o Klo por sus garras es algo súper común que tampoco inventaron ni Kimba ni el Rey León. Les doy dos ejemplos más también usados por los novios de Kimba para desacreditar al Rey León. Pauli es mostrado como el mismo personaje que Sazu. Sazu es el consejero barra mayordomo de Mufasa y su familia. Es un personaje educado y estricto que evita que Simba se meta en problemas. Y Pauli de Kimba, que a diferencia de los personajes que mencioné antes sí es un personaje principal, es un pájaro que solo sirve de alivio cómico y su característica principal es que tiene problemas con el manejo de la ira. Pero la gente de Kimba, solo por el hecho de que los dos personajes son aves que ni siquiera están basados en el mismo tipo de ave, dicen, sí, sí, son lo mismo, aunque no comparten ningún tipo de similitud más que decir que son de la misma especie. Otro ejemplo son Danel y Rafiki, que aparte de que ambos son babuinos, no tienen ninguna otra similitud. Rafiki es un hechicero sabio que le da consejos espirituales a Simba y Danel es el estereotípico viejo enojado que no hace nada más que ser viejo y estar enojado. Y esta imagen de Danel con un palo igual al de Rafiki es sacada de un episodio en el que Danel toma este palo y lo toma solo por 20 segundos para usarlo como arma. Y nunca más lo usa en ninguna adaptación ni película. Y nada más lo agarra por el único hecho de que es el único personaje con pulgares, por ende el único capaz de poder agarrar un palo. Y no es un elemento característico como el palo que lleva Rafiki. Pero claro, como los dos son monos, claramente es un plagio. Por último, en la comparación de personajes vamos a ver a lo más importante. Simba y Kimba. Igual que dije con los anteriores, fuera de que ambos son leones, las similitudes terminan ahí. Simba es un neno un poco malcriado y obstinado que llega a dudar de su capacidad de reinar, pero que en la película aprende que realmente hay un rey dentro de él. Kimba prácticamente es un rey desde que nació. Siempre hace todo bien, no tiene mayores conflictos morales y ojo, no come carne. Sí, Kimba, el león blanco, es vegetariano. Es más, Kimba obliga a todos los animales a ser vegetarianos porque cree que todos deben ser amigos entre sí y no asesinarse los unos a los otros. Cuando Simba es un carnívoro a mucha honra y el ciclo sin fin o Circle of Life es un tema central de Rey León. ¿Papá, no comemos el antelope? Sí, Simba, pero déjame explicar. Cuando morimos, nuestros cuerpos se convierten en el grado y el antelope comió el grado. Y así, todos estamos conectados en el gran círculo de la vida. Hola, Facundo Editor acá. Una de las cosas que me olvidé decir es que Kimba tiene una gran aspiración de civilizar a los animales. A lo largo del anime de Kimba del 65 hay varios personajes humanos y Kimba es amigo de estos humanos y sí, puede hablar con los humanos. Como él los admira porque son civilizados y no viven matándose entre ellos como los animales, Kimba trata de hacer más humanos a los animales. Así que sí, en muchos episodios Kimba trata de civilizarlos para que se parezcan más a los humanos. Es más, la obsesión de Kimba va tan lejos que una vez en el mango usó pantalones para ser más humano y creo que ni hace falta aclarar que Simba del Rey León no hace nada ni remotamente parecido a ninguna de esas cosas. Así que en serio, el que siga pensando que Kimba y Simba son parecidos que vea un solo episodio del anime del 65, uno solo, y venga a decirme que tienen alguna similitud. Porque no, no la tienen. Y a diferencia del Rey León donde Mufasa es un ser celestial que guía a Simba desde el más allá, Kimba guarda la piel de su padre y de vez en cuando la usa. Sí, muy turbio. Un punto súper usado en comparaciones es mostrar al padre de Kimba y de Mufasa como apariciones místicas en las nubes. Para empezar, durante todo el contenido de Kimba, éste alucina con su padre de muchísimas maneras, no es algo que ocurra una sola vez. Y la aparición de Mufasa en las nubes en el Rey León está inspirada en Hamlet. Y Mufasa es el mismo que le dice a Simba que los antiguos reyes lo miran desde las estrellas. Cuando en Kimba, este león en las nubes que aparece al final de la película del 91 cuando Kimba decide volver a la selva, no tiene ninguna relación con el padre de éste ni tampoco es una aparición divina de ningún tipo. Simplemente es una elección estética basada en la última página del manga de Kimba donde Kimba muere y esta nube sería su representación. Y el que se ve ahí abajo caminando no es Kimba, es su hijo. Además, el Rey León entró en producción antes de que se lanzara esta película en 1991. El contexto de las escenas es completamente diferente. Todas las comparaciones que vienen entre Kimba y el Rey León pueden explicarse de la misma manera. Escenas similares, sí, pero con contextos totalmente diferentes. Porque repito, estamos comparando 3000 minutos de contenido contra 90. Si para tomar tu punto tenés que tomar escenas al azar de 4 animes y 3 películas, capaz es que en realidad no hay un punto que demostrar. Y cuando quieren desacreditar al Rey León usando directamente escenas de la película del 97, lo único que hacen es dejar mal a Kimba porque esta película salió 3 años después del Rey León, con escenas y situaciones especialmente hechas para ella sin haber tomado nada de adaptaciones anteriores. Así que lo único que logran es en realidad demostrar que Kimba plagió al Rey León, cosa que tampoco es cierto y solo digo esto para demostrar mi punto. Hay gente igualmente que defiende esto diciendo que la película de Kimba entró en producción en los años 80 y que también durante los 80 Roger Allers, codirector del Rey León, estuvo en Japón cuando se estaba emitiendo la versión del anime de 1989. Pero aparte de un DVD de 2003 donde el copyright de la película de Kimba figura como 1987, cosa que seguramente haya sido un error de tipeo, no hay ninguna otra prueba sólida de que la producción de la película haya sucedido durante los años 80. Y lo que no dicen de Roger Allers es que sí estuvo en Japón, pero a mediados de los 80 y la serie de Kimba solo se transmitió durante los últimos meses de 1989, año en el que Allers ya había vuelto a América. Conclusión, no se puede negar que nadie involucrado la producción del Rey León haya visto Kimba alguna vez. Capaz, hay un poco de inspiración sacada de acá y de allá, pero de ahí a llamar al Rey León como un plagio hay mucha diferencia. Forzar pruebas solo hace quedar mal a Kimba. El hijo de Tezuka, al ser consultado por el tema, reconoció que no considera al Rey León como un plagio. Además de que no le parece correcto que Kimba solo sea reconocido como esa cosa que el Rey León copió, porque prácticamente le quita todo el mérito y el valor al trabajo de su padre. Aparezco de nuevo. También en 1994 después del estreno del Rey León, Tezuka Productions dijo lo siguiente. También en otra declaración dijeron que en el caso de que Tezuka si era vivo seguramente se hubiera sentido muy halagado de que Disney se hubiera inspirado en su trabajo porque él era un gran admirador de la compañía. Así que si ni la empresa que se encarga de todo lo relacionado a Kimba ni el hijo del creador acusan al Rey León de ser un plagio, ¿por qué debería alguien hacerlo? Disney no es ningún santo y es una empresa a la que se le puede hacer muchísimas críticas. Pero en este caso el único verdadero horror de Disney fue haber declarado al principio de la polémica que nadie involucrado en el Rey León tenía idea de la existencia de Kimba o Tezuka. Declaración armada obviamente por los abogados de Disney para evitar problemas legales. Pero luego de que se dieran cuenta de que decir eso era absurdo hicieron una nueva declaración diciendo que si bien algunos animadores estaban familiarizados con Kimba y su creador de ninguna forma esta obra tuvo ninguna relevancia a la hora de crear el Rey León. El Rey León es una película en la que estuvieron involucrados miles de personas a lo largo de muchos años igualmente que Kimba y desacreditar el trabajo de cualquiera de los dos no es algo moralmente correcto. Las diferencias entre ambas obras son muchas más que las similitudes y todas las similitudes que sí existen tienen una explicación lógica y ninguna de esas explicaciones es plagio. Así que la próxima vez que vean alguien diciendo que el Rey León es un plagio de Kimba y el Rey León Blanco muéstrenle este video y si siguen interesados en el tema vuelvo a recomendarles el video de Your Movie Sucks que va muchísimo más a fondo con el tema y si les queda alguna duda más ese video se las va a solucionar. Chau. A veces creo que una de las cosas que perjudica a mi canal es la total falta de coherencia entre mis videos. Ningún video tiene la más mínima puta relación con el video anterior y eso al algoritmo de YouTube no le gusta así que algún día tengo pensado cambiar eso pero hoy no es ese día porque hoy vengo a hablarles de un anime de los 80 que se llama Minky Momo que es probablemente el anime más famoso que no tenías ni idea que existe y para crearles un poco de interés voy a adelantarles que en esta historia hay terremotos mecas dinosaurios de un millón y medio de dólares de tamaño real infanticidio también aparece Bill Gates y hay involucrada una posible maldición todo causado por Minky Momo en serio toda la historia que rodea este anime es una locura así que quédense para escucharla primero vamos a empezar con ¿Qué es Minky Momo? Minky Momo es un anime de 63 episodios estrenado en 1982 y pertenece al género llamado Magical Girl Show o sea shows de chicas mágicas pero como la traducción del término en español suena horrible y no quiero tener que decir Magical Girl Show 40 veces en este video desde este punto vamos a referirnos al género como MGS los MGS los MGS son bastante autoexplicativos más allá de su trama general la idea central es tener de protagonista a una chica en su etapa infantil o preadolescente y darle poderes mágicos cualquier serie que cumpla estos mínimos requisitos puede considerarse un MGS y para darles un ejemplo el anime más conocido de este género probablemente sea Sailor Moon aguante Sailor Moon amigo aguante aguante Júpiter bueno sigamos con Minky Momo la historia se trata de una chica llamada Minky Momo que vive con sus padres en la tierra de los sueños que es literalmente una pelota que flota en el espacio sus padres son los encargados de vigilar los sueños y esperanzas de la humanidad o no sé algo así la verdad es que nunca me quedó muy claro no le voy a mentir y el conflicto es que la tierra de los sueños se está alejando mucho de la tierra real y por eso los padres de Momo la mandan a la tierra para que arregle este problema o sea Momo tiene que ir a la tierra a ayudar personas para que se cumplan sus sueños y así la tierra de los sueños se acerque de vuelta a la tierra real no sé por qué estoy aclarando esto porque en estas series la trama no es lo importante entonces Momo es enviado a la tierra y le lava la cabeza a una pareja sin hijos para hacerles creer que ella es su hija y así Momo con su varita mágica y su habilidad de convertirse en cualquier tipo de waifu va a pasar episodio por episodio ayudando a gente con sus problemas para poco a poco hacer que la tierra de los sueños vuelva a acercarse a la tierra real Momo se convirtió en doctora en policía en tenista y en cualquier cosa que la trama necesitara que se convirtiera capaz parezca algo muy genérico pero Minky Momo que es de 1982 es debatiblemente el primer MGS por lo que en su época el concepto era algo nuevo y Minky Momo como el 90% de la animación de los 80 se hizo para vender merchandise y pusieron la cara de esta pendeja en cualquier cosa que te puedas imaginar revistas juguetes sustencillos de cocina cualquier cosa sólida tenía impresa la cara de Minky Momo todo muy estándar hasta acá un anime hecho para vender juguetes nada raro pero acá es el punto donde empieza la locura si bien en términos de rating el programa le iba excelente la empresa de juguetes que financiaba gran parte del anime no estaba conforme con las ventas así que al ver que seguir pagando por la serie no les era rentable decidieron dejar de mandar plata al estudio de animación y entonces el estudio de animación de la serie dijo como ah si no van a pagar más bueno agárrense porque esto no va a quedar así y en el episodio 45 Minky Momo pierde sus poderes eso no fue tan grave fue como una advertencia pero la compañía de juguetes no captó el mensaje y mantuvo su postura de no financiar el programa entonces Takeshi Shudo el guionista de la serie que es un capo se reardió y dijo ya fue ya fue todo porque en el episodio 46 perdónenme porque me estoy preparando para lo que voy a contar en el episodio 46 Momo ya sin poderes ayuda a un chico a recuperar su pelota que se había quedado en la calle y justo en ese momento aparece un camión atropella a Minky Momo y esta muere si la mataron Takeshi Shudo dijo ya fue no me llegué a financiar el show y la mató y no hay vuelta de tuerca en este episodio Minky Momo no revive no era todo un sueño no era una simulación el episodio 46 de la serie termina con Momo muerta por haber sido atropellada atropellada o sea se imaginan a un chico de no sé 5 a 10 años que todos los días espera para ver su programa favorito y un día de la nada al protagonista lo matan y queda así no es que al final haya una vuelta lo matan es como no sé se imaginan estar viendo Pokémon y que de la nada el equipo Rocket le meta un tiro en la sien a Ash y se muera y el episodio termina así con Ash en el piso hecho un fiambre o no sé en un duelo Yu-Yoh a Kaiba de la nada le da un derrame cerebral y ahí lo fulminan ahí en medio del capítulo returbio amigo si alguien está en el tema del anime sabrá que ser atropellado por un camión tiene un estatus de meme y todo surgió acá en el episodio 46 de Minky Momo mira no le pasó nada lo salvó la virgen de Guadalupe igual medio que se pasaron por los huevos el tema de que Minky Momo se había muerto porque el estudio de animación quería terminar la serie así quería terminar todo en el episodio 46 con Minky Momo muerta pero por contrato tenían que terminar la serie y hacer los 63 capítulos o sea tenían que hacer como 20 capítulos más así que en la trama en el episodio 47 luego de morir Momo se reencuentra con sus padres en la tierra de los sueños y estos le ofrecen que se quede con ellos pero Momo dice que no y prefiere revivir como una humana siendo ahora la hija real de la pareja que eran sus padres falsos después te muestran como Momo crece un poquito y después como que le dan un pendiente mágico nuevo y tiene poderes mágicos otra vez o sea la serie siguió igual no cambió nada pero ahora vamos con la parte más interesante que es la maldición de Minky Momo el día que se emitió el capítulo 46 de la serie o sea el capítulo del camión se dice que inmediatamente después de los créditos se transmitió una alerta de terremoto en la región de Kanto de Japón y hubo pequeños temblores en las zonas de Kobe y Osaka el universo le dio una advertencia a los japoneses que se metieron con Momo porque no hay que joder con Momo pero se puso peor el día que se emitió el capítulo 63 o sea el verdadero último capítulo de la serie el 26 de mayo de 1983 porque saben qué pasó ¿eh? ¿saben qué pasó? ese día Japón sufrió uno de los peores terremotos de su historia con una magnitud de 7,7 matando a más de 100 personas y dejando miles de heridos pero no termina ahí en todo caso se pone peor porque en 1995 se estaba retransmitiendo la serie y cuando se emitió el último capítulo ¿saben qué pasó? bueno pasó el gran terremoto de Hanshin que también es uno de los terremotos más grandes de la historia de Japón que mató más de 6.000 personas mucha coincidencia ¿no? demasiado justo para que sea todo casualidad va la verdad que sí fueron horribles coincidencias pero al final fueron coincidencias o capaz realmente Minky Momo movió las placas tectónicas desde el más allá igualmente en Japón la serie no perdió nada de fama la serie original se siguió retransmitiendo muchas veces se hicieron series secuelas tuvo algunas ovas que es una forma elegante de decir películas hechas para ir directamente a VHS y tuvo algún que otro videojuego quiero recalcar que en 1985 se hizo una película que se llamaba Minky Momo y la fuente de la juventud lo único que quiero decir sobre esto es que la animación es excelente y un dato curioso es que este es el único material de Minky Momo de los 80 que se puede conseguir con su doblaje en inglés porque el doblaje de la serie original se encuentra parcialmente perdido en Latinoamérica tuvimos más suerte y la serie llegó con el nombre de las aventuras de Gigi tengo vagos recuerdos de haber visto esto en algún canal de Aira a las 3 de la mañana no sé está todo muy borroso y nosotros sí tuvimos suerte porque el doblaje está completo y hay episodios completos en YouTube y la serie a nosotros nos llegó completita con camión incluido y todo y acá quiero hacer un paréntesis y hablar un poco de otra serie que se llama Creamy Mami una serie que también es un MGS o sea un Magical Girl Show por si ya se olvidaron y en su momento era competencia de Minky Momo es más se parecían tanto que los creadores de ambas series hicieron un crossover entre las dos en donde tienen una pelea de mechas porque sí eran dos chicas con poderes mágicos y para el crossover las hicieron pelear al estilo Power Ranger no sé por qué pero está buenísimo ¿se acuerdan que al principio del video les hablé de dinosaurios gigantes? bueno esa parte tiene que ver con Creamy Mami y como el video se trata de Minky Momo y no me quiero desviar tanto les voy a contar una versión resumida de lo que pasó les adelanto que es un estudio re loca y merecería un video aparte pero no quiero hacer un video aparte Creamy Mami fue una serie de MGS muy parecida a Minky Momo etcétera 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 pero cuando terminó la gente quería más entonces un grupo de fans empezó a escribir su propio manga como continuación de la serie pero el manga no tenía nada que ver con la serie a Creamy Mami le hicieron Vita Robot y era un manga de acción y este manga tuvo muchísimo éxito y tuvo bastantes volúmenes y se quería hacer una continuación al manga en forma de videojuego hasta se creó un corto publicitario que tuvo ojo involucrados en su creación a los fundadores de estudio Gainax o sea a los creadores de Evangelion y a los creadores de Full Metal Alchemist o sea y acuérdense que todo esto ni siquiera era un proyecto oficial era un proyecto de fans de tipos de 30 años que agarraron un anime de una chica con poderes mágicos y la hicieron Vita Robot porque querían que la serie siguiera y al mismo tiempo había una compañía de tecnología japonesa llamada Aski Asi no sé cómo se pronuncia esta palabra que firmó un contrato con Microsoft para desarrollar y vender las computadoras MSX estas computadoras vendieron un montón y el videojuego de Creamy Mami iba a salir para esta plataforma Aski o como se pronuncia otra vez estaba tan contenta con las ventas de las MSX que cuando vendieron un millón de unidades y aprovechando que la mascota de su compañía era un dinosaurio pagaron a la gente que hizo Godzilla para poner en medio de Japón una réplica de un prontosaurio de tamaño real que costó un millón y medio de dólares y ese solo fue el costo del dinosaurio también tuvieron que pagar por el resto del evento por muchísimo tiempo esto se consideró una leyenda urbana y mucha gente decía que esto nunca pasó pero hace un par de años se encontraron fotos del evento en una revista japonesa y si bien no se conserva ningún video del evento las fotos existen y esto pasó está confirmadísimo pero cuál fue el problema el problema fue que cuando Bill Gates se enteró de esto se calentó tanto porque le parecía que era un desperdicio de plata impresionante así que básicamente al año siguiente paró todo el desarrollo de las computadoras MSX y parando este desarrollo llevó a la cancelación del videojuego de Creamy Mami porque sí acuérdense estamos hablando de Creamy Mami y estamos hablando de Creamy Mami porque estábamos hablando de Minky Momo por si se olvidaron que esto es un video de Minky Momo así que esa fue la historia del dinosaurio que hizo calentar a Bill Gates volvamos con Minky Momo en 1991 volvieron a agarrar al loco que escribió la serie original o sea el tipo que escribió el episodio del camión y lo dejaron hacer un reboot de la serie y hasta en un capítulo la nueva Minky Momo tiene un crossover con la vieja Minky Momo es algo raro porque la serie ni siquiera tuvo un nombre diferente se llamaba exactamente igual y Momo tampoco tuvo un rediseño ni tuvo cambio de personalidad por lo que son literalmente la misma persona sin ninguna diferencia así que en el episodio entre las dos son prácticamente indistinguibles y esta serie también tiene un par de momentos turbios como en el episodio 53 donde Momo conoce un animador que muere por trabajar demasiado se murió por laburar re show boluda Momo en homenaje se convierte en el personaje principal del anime de este tipo para terminarlo en Japón la serie de Minky Momo fue y es icónica y fue de gran influencia para los MGS que se crearon en los años siguientes y este es el final del video me encantan las historias así de falopa y créanme que puede sonar como un campo muy específico y reducido pero el entretenimiento japonés de los 70 80 y 90 está lleno de historias así está lleno de falopa desde colegialas con bazookas hasta series de animes sin animación y hasta hentais tan exitosos que terminaron convirtiéndose en verdaderos animes capaz algún día les hable de algo de eso y si les gustó el video y entienden algo de inglés les recomiendo el canal de Kenny Lauderdale que se dedica íntegramente a este tipo de contenido y obviamente tiene su video sobre Minky Momo y recientemente se volvió uno de mis canales favoritos link en la descripción chau el arte es algo muy subjetivo puede ser fan de One Direction o de Beat'n Rush de Boca o de River PewDiePie o T-Series o la tierra plana o la tierra redonda lo importante es que no hay gusto que esté bien o mal al ser personales cada uno tiene la libertad de que le guste lo que quiera bueno en realidad si consideras que la tierra es un disco plano rodeado por paredes de hielo y literalmente el eslogan de toda tu comunidad es no estamos locos y eso es verdad tal vez tengas que replantear de tus gustos pero fuera de eso no hay nada malo pero que pasa cuando nos gusta algo no necesariamente por las cualidades buenas que tengas sino por todo lo contrario que algo nos gusta por la mierda que es y mal hecho que está el famoso lo tan malo que es bueno un ejemplo bastante general y conocido de tan malo que es bueno es la película de room que el director Tommy Wiseau parece que agarró un libro que hablaba sobre el comportamiento humano lo leyó y basado en eso trató de hacer una película porque otra explicación no hay la película objetivamente está mal actuada mal escrita mal dirigida y es un popurrí de mierdas pero la película se volvió de culto terminó teniendo un libro una película de Hollywood a gran escala basada en la película y el director Tommy Wiseau ahora se volvió una especie de celebridad que la gente lo ama y hasta ahora hace proyectos que realmente no son tan malos como The Room creo que lo que tanto llamó la atención a la gente de The Room es esa desconexión que se nota entre el director y el producto en el sentido de que básicamente la historia de The Room es un triángulo amoroso pero Tommy volvió ese triángulo amoroso en un popurrí de fotos de cucharas enmarcadas escenas de sexo súper incómodas fútbol cáncer de mama y muchas más escenas de sexo incómodas aparte de The Room hay muchos ejemplos de esto como Beardemic y Troll 2 también entonces me puse a pensar normalmente se habla mucho de películas o libros que sean tan malos que son buenos pero casi nadie habla de música tan mala que sea buena el problema con la música es que es muchísimo más subjetiva que una película o un libro y además como que no tenés esa sensación de que algo realmente está mal hecho de forma accidental por ejemplo hay una banda un señor que se llama Capitán Biffard que lanzó un álbum que suena así intencionalmente el disco suena así él quería que sonara así ese tipo de música que suena cuando te están extrayendo el alma en un ritual satánico lo que yo voy a tratar de analizar en este video es música que intencionalmente se hizo para ser buena para vender para gustar pero que salió para el culo pero igual a lo largo de los años fue juntando muchos fans y hay gente que realmente disfrutan esta música al día de hoy Angelic to the Core o Angelical hasta el núcleo para nosotros los tercer mundistas es un álbum lanzado en 2016 por Corey Feldman Corey Feldman es el chico de de las películas esas de los 80 la de Stand By Me y los Boonies eso Corey Feldman tardó 10 años en hacer este disco y lo definió como un sonido para la historia el álbum tuvo colaboraciones con Snoop Dogg miembros de los Black Epis y miembros de Pink Floyd como ya mencioné tardó 10 años en terminarse y después de esos 10 años terminó sonando terminó sonando para el orto el álbum el álbum fue destruido por la crítica no le gustó a nadie no vendió nada y pasó un poco por abajo del radar en el lanzamiento para el público general pero después de un par de años la gente lo disfruta y y bueno ya sé que este video es algo para analizar ¿no? pero suena suena un poco raro vamos con otro ejemplo el álbum Lulu es una colaboración entre Metallica y Lou Reed y sí ya sabemos que Metallica sin ofender a nadie tiene mucho material que puede ser considerado tan malo que es bueno pero el álbum Lulu puede que sea como la cúspide de su pirámide de mierda las letras de las canciones hablan de violencia y sexualidad el problema es que la letra y la lírica no se relaciona casi nada con la base musical es como si pusieras una base metálica de fondo y agarraras un libro de poesía y empezaras a leerle encima y es literal porque suena algo como esto a pesar de que el álbum salió para el culo Metallica describió la experiencia como algo hermoso algo magnífico algo que ellos de verdad querían hacer ellos eran muy fans de Lou Reed y Lou Reed era muy fan de ellos inclusive Metallica dijo que en una de las audiciones previas a hacer el disco Lou Reed los hizo llorar a todos con una de sus canciones pero igual con tanto dramatismo el disco sigue siendo algo un poco inentendible tiene canciones con letras como yo soy la mesa I am the table y esto es verdad no sé quién quién se le ocurrió eso o si es una metáfora o si esconde algo más profundo pero yo no lo entiendo pero hay mucha gente que sí y hay mucha gente que es fan de este disco otro ejemplo Farrah Abram es una chica que se hizo famosa en MTV en el programa 16 embarazada y después en Team Mom lo que tomó relevancia de su caso fue que el padre de su hija murió durante la grabación del programa lo que hizo que se le diera mucha atención a Farrah después de la experiencia de los programas Farrah escribió un libro donde contaba sus experiencias en el programa y sus experiencias siendo una madre soltera y alguien de su producción se le ocurrió decir che para acompañar el libro no querés sacar un disco y ella habrá estado como pero no no tengo experiencia musical y el tipo le dijo no importa porque el disco suena algo así lo destacable de este álbum es lo mismo que pasa con el de Metallica la lírica se siente súper desconectada de la música es como si Farrah hubiera cantado sin haber escuchado la base y saben qué eso es exactamente lo que pasó un productor dijo que Farrah grabó sin tener la música o sea estaba cantando sin la música y dicen que ni la conocía bien hasta ese punto la música que iba a sonar o sea que adaptaron las letras a la música y bueno ya vieron cómo suena vamos a analizar un caso más para analizar este caso hay que saber la historia previa y antes de decirles el grupo que sacó este disco y el nombre del disco vamos a escuchar esa historia hace muchos años un señor cuyo nombre ahora no me acuerdo pero lo voy a dejar en algún lado recibió una lectura de la palma de su mano de su madre donde le hizo tres predicciones te vas a casar con una mujer rubia vas a tener dos hijos después de que yo me muera y tus hijas van a formar un grupo de pop súper famoso pasaron los años y el señor se casó con la mujer rubia y dijo como wow después tuvo dos hijos después de que su madre muriera y estuvo como wow y entonces en vez de dejar que el destino cumpliera lo que faltaba dijo voy a sacar a mis hijas del colegio les voy a comprar instrumentos y las voy a volver famosas y así nacieron las Shucks es un grupo de tres chicas obligadas a tocar por su padre y obligadas a grabar un disco también por su padre aunque los productores le dijeron que no estaban listos para sacar un disco porque sonaba muy mal y el padre le dijo no me importa yo voy a cumplir la profecía y cuando sacaron el disco sonaba un poco así el disco se terminó llamando philosophy of the world o filosofía del mundo y creo que la diferencia de este disco con los ejemplos que mencioné antes es que los otros básicamente aunque por muy poco lograron entender cómo se crea la música el proceso creativo la conexión para hacer algo sonar con música pero de Shucks no no lo entendieron claramente porque esto ya es fuera de una desconexión entre la letra y la base esto es algo más como que cada una de ellas estaba puesta en un edificio diferente las hicieron improvisar y después juntaron todo y es que la verdad me suena bastante lógico para cómo suena el álbum tiene temazos como my pal food food y why do I feel y realmente creo que este es el equivalente musical a The Room y yo tengo que decirles como bateristas que realmente es muy difícil tocar fuera de tiempo es difícil tocar bien pero tocar fuera de tiempo realmente es mucho más difícil que tocar dentro del tiempo lo que tienen estos álbumes en común es que todos surgieron de diferentes causas pero en un sentido especial ya sea por un proyecto pasional de 10 años por una colaboración entre dos artistas que se estiman mucho la necesidad de expresar dolor y experiencias o la obligación de tu padre a que te haga famoso pero realmente ninguno de estos discos se creó de una forma súper comercial y sólo para vender sino que era música más que venía de adentro que tenía una cierta cantidad de amor a lo largo de los años estos discos fueron tomando un montón de amor de la gente y de otros artistas David Bowie dijo que Lulú era lo mejor que había hecho Metallica en su carrera y bueno ya sea un insulto eso o no las Jacks después de 40 años no sólo tienen gente que les encanta su música sino que siguen tocando su música en vivo y la tienen escrita en pentagramas o sea realmente tienen que leer para tocar exactamente como en el disco o sea alguien se puso a escuchar su música y lo pasó al lenguaje musical Frank Zappa definió a las Jacks como una banda más grande que los Beatles y Kurt Cobain puso Philosophy of the World como su quinto álbum favorito de la historia seguramente ya se estén preguntando y a dónde vas a ir con todo esto y la verdad no sé vamos a dejarlo en que la basura de uno puede ser el tesoro de otro y que cada uno tiene que ser libre de disfrutar lo que le gusta y ser feliz gente dejen de preocuparse chau